Si por casualidad Puedes, puede que te acaricie la risa Y sientes que el rocío Mañana lo besa tiernamente tu mejilla Y el aroma del café te hace cosquilla Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Puedes, puede que te acaricie la risa Y que hay un cielo azul Que conjura con la luna para hacerte prisionero No lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar Pero yo lo siento De ser perfecto Y que es mi pensamiento No lo digo porque es la tierra que es la tierra Que el tiempo se haga explicar Ni cuenta dónde va A la tierna bendita Mi pensamiento vuelva Y vuelva Si por casualidad muere, y nunca quedaré en la guerra Seguramente es que yo sueño de camino por las calles de mi pueblo Y en el vento brinca fiel de mil recuerdos de mi piel ayer, quizá llorando Yo no puedo nunca, el orgullo que siento es el cuerpo que yo Y en el vento brinca fiel de mil recuerdos de mi piel ayer, quizá llorando Se me va hacia la visita, me importa donde voy, a nadie la bendita Si por casualidad muere, y nunca quedaré en la guerra, me brota la señora de ustedes Que yo sueño de camino por las calles de mi pueblo Y en el vento brinca fiel de mil recuerdos de mi piel ayer, quizá llorando Yo amo, yo amo, yo amo